¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Superchat, ganador México USA. Y bueno, hoy con un anuncio que nos parece que es muy importante. Un anuncio muy importante porque tiene que ver con las telecomunicaciones, con la tecnología, con lo que hacemos todos los días en cualquier lugar. Tiene que ver con la aplicación de WhatsApp. Esta aplicación que es propiedad de Facebook, ha anunciado que a partir del primero de febrero dejará de funcionar en ciertos equipos, en ciertos equipos. Así que es muy importante que tú tengas la información que nos da la aplicación. Desde su página nos dice que los sistemas operativos iOS 7, o sea los iPhone 7, ya no funcionarán con WhatsApp. Ok, si tú tienes un iPhone 7 y quieres tener WhatsApp, vas a tener que cambiar de teléfono. Igualmente, si tienes un teléfono de cualquier marca, pero que funcione con sistema operativo Android en su versión 2.3.7, de igual manera ya no funcionará la aplicación en tu teléfono. No quiere decir que tu teléfono ya no funcionará, simplemente quiere decir que la aplicación ya no funcionará en tu teléfono. Serán incompatibles para la aplicación. Sistemas operativos iOS 7 y Android 2.3.7. Esperamos que esta información te sirva para que tomes tus precauciones. Ya casi es primero de febrero, así que alístate a comprar un teléfono nuevo que tenga una versión de Android o un iPhone más nuevo que el 7, para que puedas funcionar con la aplicación en tu teléfono y sigas disfrutando de la mensajería, de fotografías y de todo lo que esta aplicación nos brinda. Los mensajes de voz, por supuesto. Las videollamadas, las llamadas internacionales, todo está en WhatsApp. Todo esto está en WhatsApp, pero ya no estará para los sistemas operativos iOS 7 y Android 2.3.7. Esperamos que esta información te sirva. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para que recibas las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Recuerda que transmitimos en vivo todos los días de lunes a viernes en YouTube, en nuestro canal, Superchat Ganador México USA. Todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde en vivo, en vivo por YouTube. Y recuerda darle like a este video para que se pueda ir por todo el algoritmo de YouTube. También comparte este video con quien tú más quieras. Y así brindarás información también para quien lo necesita. Gracias a nombre de Superchat Ganador México USA. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.